Comienzan a prepararse Partieron En la delantera, por fuera Estrón Cacique Lo sigue Engla El tercero para Revolucionario en el cuarto anti El quinto lugar Viene corriendo laudas por el centro El sexto Papalilo, séptimo de Real Fafá Por fuera el trasnoche en el octavo, en el penúltimo Sorete Estrón Cacique en la delantera Segundo Engla a pescueso Acortando distancia El tercero para Revolucionario girando la curva en el cuarto anti El quinto para el audac Sexto lugar el trasnoche, séptimo Sorete Por el centro, el octavo para De Real Fafá, en el último Papalilo Girando la curva y van a entrar A tierra derecha Por fuera a corta distancia Revolucionario Engla por el lado interior, tres casi iguales En el cuarto anti, el quinto para el audac El sexto lugar Sorete Séptimo el trasnoche, penúltimo de Real Fafá Van a enfrentar los últimos 200 Estrón Cacique en el primer lugar Segundo Revolucionario, tercero anti Cuarto por fuera el audac En el quinto el trasnoche Van a enfrentar los últimos metros Estrón Cacique con ventaja Revolucionario en el segundo lugar El audac en el tercero Y gana Estrón Cacique Segundo Revolucionario, tercero el audac Cuarto lo define el anti con el trasnoche Después llegaron Engla Sorete Dos últimos Papalilo de Real Fafá ¡Gracias! ¡Gracias!